El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es hermoso poder estar acá reunidos a pesar de las distancias y los cambios de horario. Quiero contarles que el día de hoy pues estoy transmitiendo desde acá de Kansas, en Wichita, un lugar muy bonito. Y precisamente ustedes saben que este lugar está en el corredor de los twisters, ¿verdad? De los, ¿cómo se llaman estos? Esos remolinos de viento. Y hoy se ha hecho una alerta de un clima muy severo que en cualquier momento puede haber uno de estos remolinos, de estos twisters que le llaman en inglés, ¿verdad? Así que pues estamos acá viendo las bellezas de cada uno de los lugares y feliz de estar acá conectada con ustedes. El día de hoy vamos a empezar una serie de temas. Esto es el primer tema de esta serie que está titulado Comer para Vivir o para Morir. Todos nosotros, todos los días, cada vez que nosotros estamos ingiriendo un alimento, estamos ya sea ingiriéndolo para vivir o ingiriéndolo para empezar a morir. Sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor, como decía Nela. Sin embargo, Él nos ha dado a nosotros, dice la palabra del Señor que Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas. Entonces, no sé qué es lo que cada uno de nosotros estamos escogiendo a este momento. No sé cuál será nuestra elección. El Señor no va a quitar algo incorrecto de tu mano para poner algo correcto. Él va a esperar que tú hagas la decisión por ti mismo. Así que vamos a orar para comenzar este tema que, como les digo, es el primero de la serie de Comer para Vivir o para Morir. Vamos a orar. Padre bendito, Padre santo, que mueras en las alturas de los cielos, quiero agradecerte, Señor, por este momento especial que nos permite estar unidos. Gracias, Padre, porque a través de la tecnología, porque a través de estas vías de comunicación podemos estar reunidos, personas de diferentes partes del mundo. Quiero agradecerte por aquellos que están en vivo en esta transmisión, pero también por aquellos que la verán posteriormente. Padre, tú conoces que si hay un problema en la sociedad actual, es el problema de la falta de dominio propio. Señor, nunca antes ninguna otra generación del mundo ha tenido tanto problema con esto. Yo te suplico que tú nos des de tu Espíritu Santo para que nosotros, Padre, podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Comer de acuerdo a lo que tú has mandado y no de acuerdo a lo que nosotros querramos. Señor, te suplico que tú me guíes en esta tarde y que aquellos puntos que toquemos no solo sea mera información, sino que causen un impacto de transformación en las mentes y los corazones de aquellos que están con nosotros. En tus manos de amor, Señor, yo me encomiendo en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y pues vemos a estos dos muchachos acá, mírenlos ustedes, muy atléticos los dos. Están como haciendo ejercicio y los dos están un poquito subiditos de peso, ¿verdad? Sin embargo, uno de ellos está tomando una decisión correcta al comer y el otro está tomando una decisión incorrecta. Muchas personas creen que por el simple hecho de estar haciendo ejercicio o levantando pesas, vamos nosotros a estar bien. Por eso es que ahora vemos a nosotros a muchos atletas, vemos a nosotros, vemos nosotros a muchas personas que están practicando deporte y que caen muertos mientras están practicándolo. Porque muchos de ellos están construyendo, están depositando muchas grasas saturadas dentro de su cuerpo. Y ellos dicen, bueno, pues lo quemo con ejercicio, pero no hay una solución fácil para esto. No hay una solución sencilla para lo que nosotros estamos viendo. No es que nosotros podamos estar incumpliendo, no es como que nosotros podamos estar desobedeciendo y de todas formas vamos a poder, o bueno, con el hecho de tomarme este suplemento o este medicamento. Estoy precisamente ahora en un ministerio que se llama Steps to Life, un ministerio pues bastante popular, pero pues es un ministerio meramente en inglés, ¿verdad? Entonces pasan por acá personas y me dicen, oh, en inglés y en inglés, por favor. Entonces se ha popularizado algunos medicamentos como el USEMPIC, por ejemplo, que estaba originalmente destinado a tratar la diabetes. Entonces, sin embargo, ahora cuando se dieron cuenta del efecto secundario que tenía esta medicación, que era que bajaba de peso, las personas empezaron a tomarlo no por diabetes, sino para bajar de peso. Pero ahora nos damos cuenta nosotros que tiene un efecto tremendamente nocivo dentro del cuerpo. Así que nosotros estamos decidiendo cómo va a ser nuestra alimentación. Y vamos a ir hacia adelante. Déjenme. Ven mi pantalla bien, ¿verdad? Sí, absolutamente. Ok, mi pantalla completa. Todavía. ¿Perdón? Vemos a los gorditos, doctora Erín, todavía. Ah, verdad. Vemos a los gorditos. Ahí estamos. Ok. En primera de Corintios 10.31, nosotros encontramos este texto tan hermoso que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Solo con este versículo que nosotros aplicáramos, nosotros pudiéramos hacer muchas mejores decisiones. Porque tú sabes que cada uno de los elementos y las moléculas que nosotros estamos poniendo dentro de nuestro cuerpo se van a convertir al final en parte de nuestros órganos. Entonces, no hay nada que tú puedas poner dentro de tu cuerpo que no vaya a convertirse en sangre y al final esa sangre vaya a ser parte de cada uno de los órganos que nosotros tenemos por dentro. Entonces, si alguien está pasando por alguna condición de salud, si alguien está enfermo de algún tipo de condición y está encima de que está enfermo, consumiendo elementos nocivos y muchos doctores ahora dicen, bueno, no hay problema. Una persona tiene cáncer, que coma lo que quiera. No importa lo que esté comiendo, lo que importa es que se haga los tratamientos de quimioterapia y radiación, por ejemplo. Y la persona va a hacer... Y la persona va a hacer...